Me gustan los bares que han sido frecuentados por escritores, pues por lo general son personas de buen gusto, moral amplia y espíritu flexible. Y se da el caso de que muchos de sus bares están en hoteles. Es verdad. Hay una extraña relación entre la escritura, los hoteles y sus bares, que nos lleva a evocar a Hemingway en el Hotel Ambos Mundos, en La Habana, escribiendo Tener o no tener.